¿Qué son las alergias? Las alergias es todo aquello nocivo que ingresa en el cuerpo y nos genera una reacción tópica o atópica, ¿cierto? Ya sea respiratoria, ya sea dérmica o ya sea orgánica, porque también existen alergias orgánicas. Comezón, enrojecimiento de la piel y de los ojos, estornudos anormales, son síntomas a través de los cuales el cuerpo puede estar indicando una reacción del sistema inmunitario, indicando que debe de visitar a un profesional en el tema. Hay una sustancia en el cuerpo que se llama histamina. Cuando la histamina se eleva en el cuerpo es donde presentamos las alergias comúnmente. Cuando esta está elevada puede tener algunas repercusiones o daños dentro del cuerpo. Por eso es importante acudir donde un alergólogo o donde una persona que nos pueda tratar una alergia para evitar toda esta sintomatología y tener daños o repercusiones graves a futuro. Tenga en cuenta que muchas reacciones alérgicas son leves, mientras que otras pueden ser graves y potencialmente mortales. Pueden estar limitadas a una pequeña área del cuerpo o pueden afectarlo todo. La forma más grave se denomina anafilaxia o shock anafiláctico. Las reacciones alérgicas ocurren con mayor frecuencia en personas con antecedentes familiares de alergias. Lo importante dentro de las recomendaciones es no generar automedicación. La automedicación podría ser fatal, podría acelerar ya una alergia. Hay una recomendación muy importante cuando los niños, que son aquellos que más presentan alergias, en este caso alergias respiratorias, es tener un adecuado lavado de manos, es cuando salgan de estudiar, quitar su ropita y cambiar, pues, como todo esto, para que no vayan a presentar otro tipo de consecuencias o alergias que ya presentan compañeritos en los centros educativos.